Cada vez más rápido y menos seguro, la V68 ya ha aterrizado en forma de beta y nuestro amigo Luna ya nos ha puesto sobre aviso. Parece que se basa en mejorar la interactividad con ventanas, añadiendo nuevos cursores y mejoras en el modo teatro como desplazamiento, atenuación o vídeo en 180 grados. Además de añadir más referencias sobre el pen MX de Logitech, pantallas con seguimiento o nuevas referencias a Codec Avatar. Vaya forma más rara de vender una diadema. Big Screen tiene a punto de caramelo la salida de su audio-strap para su visor de realidad virtual minimalista, Big Screen Beyond. La producción ha tenido retrasos debido a un subcomponente, pero se espera que la fabricación empiece el 29 de julio y que lleguen los pedidos para mediados de agosto, costando unos 130 dólares. ¿Esto va con segundas? Si alguna vez has querido sentir T-Bike, pero dentro de una película de show puede que este sea tu juego. Hello Cruel World nos promete una aventura de puzles y terror donde nosotros como streamer deberemos explorar una atracción abandonada en busca de una mujer secuestrada. La verdad es que asusta bastante. Esto es nuevo. Las formas cambian, pero la calidad no. Kiwi Design nos trae un nuevo facial que evitará el bao en sesiones intensas en nuestros mundos virtuales, aparte de ser muy cómodo. Además, han rediseñado su extra para que sea más cómodo y compacto, lo cual los hace una combinación ganadora para Meta Quest 3. Muchas gracias a Kiwi Design por patrocinar este vídeo. No está mal, pero tampoco es tan impresionante. Wiigodin, creador de Virtual Desktop, ha compartido las mejoras de su próxima actualización, la 1.32.9. Lo más destacado es que el guardián ya no aparecerá, si no queremos. Las ventanas quedarán juntas al fijarse y el botón A del mando se sumará al gatillo, además de correcciones menores. Portando que es gerundio. Sony no tiene últimamente mucho título para PlayStation VR 2, pero eso no significa que no salgan juegos. En este caso le toca al conocido Winland 2, un clásico de juego de exploración cooperativo con ganchos y arcos que ya apareció en PlayStation VR. Y si lo compraste ahí, no lo volverás a pagar. ¿El Battlefield del VR aún más barato? Y es que Strange Games STD, creadores de la franquicia D-Day, la cual es la heredera del espíritu de los clásicos Battlefield, han comunicado una rebaja de precio de sus juegos para el 4 de agosto, costando tanto la versión de Quest como la de PlayStation VR 2 menos de 5 euros. ¿La liga en VR cada vez más cerca? Y es que parece que los deportes interesan en realidad mixta. Según Brad Lynch, el conocido lover de Steam y ahora de Apple, parece que Samsung ha firmado un acuerdo para usar contenido de realidad mixta procedente de las Olimpiadas. Todo esto hasta 2028, posiblemente para hacer destacar su futuro visor. Y seguimos con los deportes. Con la llegada del evento multidisciplinar, tenemos una gran oferta en la Store de MetaQuest. Podremos disfrutar de juegos como Eleven Table Tennis, Real VR Fishing o Walkabout Mini Golf en un pack descuento por un precio de 50,36 euros. Para los que tengan pifiados los referidos, no es mala oferta. Volviendo a la infancia. Eso es lo que nos propone Trackcraft, el popular juego de control de vehículos en realidad virtual, pero esta vez en realidad mixta de una forma peculiar. Y es que podremos controlar nuestro vehículo hasta donde queramos, ya que no habrá limitaciones por el guardián. ¿Ofertazas VR que he encontrado? Después de las ofertas que te comenté en Japón y en Alemania, llega a España los Amazon Prime Days. Ahora podremos encontrar las MetaQuest 3 de 128 GB a 455 euros y la 4070 Ti a 660 euros. Combo ideal para jugar a PC VR. Además, sin olvidar otros accesorios como bases de carga, straps o faciales para nuestras gafas de realidad virtual. Muchas gracias por ayudar a que youtube empiece a recomendar mis vídeos. Puede que fastidie un poco comentar y dar like, pero es lo único que podemos hacer para que te muestre el contenido y ayudar también a otros a encontrarlo. Y no te olvides de suscribirte si no lo estás, ya que el verano no para.